Ok, te vas a aguantar la respiración, 10 segundos Jalo, comienzo a jalar hacia adentro Sigo jalando Si sientes algún bloqueo O piquetes en alguna parte de tu cuerpo, es normal Nada más házmelo consciente Jalo, jalo hacia adentro Suelta Voy relajando, voy regresando Bueno amigos, pues ya estamos aquí con nuestro amigo Ángel Agundis Que es terapeuta holístico Ya la segunda vez La segunda vez, amigos Pero la verdad que es muy interesante estos temas Entonces, ahorita vamos a hablar Ya vamos a pasar a la acción Antes vimos lo que era más o menos la teoría Ahorita vamos a pasar a lo que es la práctica Con algunas situaciones Que vamos a ver Y esta es la que nos va a explicar Ángel Es la de Rappé Rappé, ¿verdad? Ok, oye, mucha gente por ahí era de que Iban a mi YouTube a lo de numerología que hicimos el video pasado De hecho hay un video donde explico mucho de numerología Pero pues tienen que aventarse el video de tres horas Y ahí está toda la información Fue así como una probadita lo que hicimos la vez pasada Y en esta ocasión Si va a ser como más práctico Entonces el Rappé es una medicina ancestral Y está hecha de tabaco Y es polvo que viene desde el Amazonas Es difícil de conseguir Y también pues obviamente tienes que ir con alguien Que tenga un buen Rappé Anteriormente el Rappé era muy agresivo Este es muy ligero Pero no por ser ligero Deja de ser muy fuerte Y muy sanador Y pues tengo una persona Que es la que me da este Rappé Me probé exactamente en Ciudad de México Pero si es bien importante Con quien lo están tomando Que tengas confianza Que sea una persona Que sepas con que trabaja Con que se protege Que energías mueve Porque realmente por ejemplo Ahorita lo que vas a sentir Es puede salir tu alma Del cuerpo Y conectar con el astral Y luego hacer más consciente Que hay un alma y una esencia Que viven dentro de tu cuerpo físico Y también pues te va a ayudar Como ya te lo dije El chakra tercer ojo Te limpia la glándula pineal Te ayuda un poquito también En coronilla Y también te ayuda en garganta Y lo vas a sentir en esta área En estos tres chakras Pero principalmente Es la glándula pineal La glándula pineal Es porque tienes que estudiar La parte científica Y la parte médica El tercer ojo Que le llaman más o menos La gente vulgarmente En el mundo espiritual Tercer ojo En el mundo científico Medicina Ciencia Es glándula pineal Y te ayuda pues para que no Atraigas enfermedades Y con No sé si sabían Pero cuando tú te cepillas los dientes Con la pasta Que tiene cloruro Va calcificando esta glándula Y la va bloqueando Y por consiguiente también Te produce dolor de cabeza Jaqueca Migraña Ayuda en cuestión De medicina Y cuerpo físico Te ayuda mucho Y es Enfocarte en mil soluciones En vez de enfocarte En el problema Entonces está padrísimo Esta parte del tercer ojo Y la glándula pineal Y lo que es el rape Oye También eso te ayuda Para a lo mejor Mejorar en tu estado Anímico Depresión Cosas de esas También te ayuda Incluso te limpia mucho La cuestión de la cara De repente tú te ves Con más luz Y más energía En tu cara Rejuveneces He estado haciéndolo Con jóvenes Y les ayuda mucho A quitarle los granitos De la cara Entonces Porque realmente Los granitos de la cara Es que no quieres que te vean Porque estás en esa etapa De la adolescencia Tiene la verdad Un chorro de beneficios Estamos hablando De que cualquier tipo De persona Desde un niño Hasta una persona adulta Lo puede hacer Con niños No lo he aplicado Lo he aplicado Con jóvenes Con adultos Incluso con personas De la tercera edad Si hay que tener cuidado Cuando lo aplicamos Con personas de la tercera edad Que tienen hipertensión Te voy a poner el ejemplo De mi madre Que ya es la segunda vez Que lo aplico Pero siempre He tenido a un médico O a un enfermero Cuando hago la aplicación Porque obviamente No soy médico De manera científica Soy médico Más espiritual Y energético Pero para yo sentirme Más seguro Y que la otra persona Se sienta segura Si se puede Con personas Que tengan Esta hipertensión Pero es una toma Más pequeña O sea es menos Y también ir viendo Cómo se siente Y mientras no tengan Ningún problema De salud En pulmones O sea en esta área Si se puede Pero hay que tener Pues obviamente La precaución Y hacerlo De una manera Muy responsable Que la otra persona Se sienta segura Personas que tengan diabetes Otro tipo Ah no Personas que tengan diabetes Este También hay que tener Un poco de cuidado Yo creo que ahí sería Nada más Hacer una toma Más pequeña Y ya dependiendo De cómo ellos Los vayas sintiendo A lo mejor te va a decir En este caso La vez La segunda vez Que lo hice con mi mamá Me dijo Dame un poquito más Entonces yo te digo Si me siento mal Y si ella se ha sentido bien Y le ha ayudado ¿Qué es lo que pasa? Que te expande Tu tercer ojo Obviamente ves Escuchas en la meditación Te haces más consciente De lo que no es El mundo terrenal Sino el mundo espiritual Te ayuda mucho a ver ¿No hay efectos secundarios Que la gente diga Ay no voy a Dura muy poquito La toma En cuestión de que Te puede durar 5, 10, 15 minutos Yo los dejo Que fluyan Y que se conecten De manera energética Que suelten También todo lo que traen Cargando Porque eso te ayuda A soltar El control O sea es como que Tu mente se relaje Pudieras a lo mejor Sentir como Vacía tu cabeza Y a veces como que Sentir la cabeza vacía O sentir que algo te falta O que algo se te quitó De repente te causa cansancio O te sientes medio inseguro Porque tu cabeza Siempre trae un chorro De pensamientos Entonces lo que hace El rape es limpiarte Pero realmente Es tomar mucha agua Si como se siente A tu cuerpo Es dormir Yo siempre Es agua Y dormir Siempre es lo que recomiendo Hasta que tu cuerpo Se vaya Otra vez como Llegando a la parte neutral Que es porque Si es una energía Que se mueve Y te quita Yo la primera vez Que tomé rape Fueron a los 33 años De hecho yo creo Que la cuestión Chamanística Se me despertó Así mágicamente A los 33 Que fue lo del rape En cuestión de hierbas De baños De medicina Ancestral Por ahí quiero También dar la toma De ayahuasca Pero yo si soy muy de Yo lo enfoco Mucho a los proyectos A los negocios Y que quieres ir Al otro nivel En todas las áreas De tu vida Pero si me gusta Como darles Una atención Más especializada A mi no me gustan Las masas Porque de repente Yo siento que Debes de conocer A las personas Que lo van a aplicar Que se lo van a aplicar Contigo Y que tu tengas Que tener un conocimiento De cuáles son Sus procesos También Entonces Si está muy bien La gente que se siente Con esa fuerza Y el valor de hacerlo A mucha gente Pero yo siento Que es como Grupos más pequeños Más cerrados Y que lleven Más atención Porque Pues es el alma Y la esencia O sea Que está saliendo Y entrando Y tienes que tener Muy bien protegida Esa energía No sé si has escuchado Pero en cuestión De la ayahuasca Y todas estas El sapo Sí Han pasado muchas cosas ¿No? De repente No sabes Cómo se va a poner La persona Y yo siento que Si es como Tener una seguridad De con quién Lo estás haciendo Y no nada más hacerlo Porque Ay ya lo quise hacer No hay que tener Un proceso De meditación De saber Cómo se mueven Las energías Porque de repente Pudieran pasar Cosas No tan padres O a lo mejor Te pudiera desagradar El proceso espiritual Y no se te pudiera Ser tan Tan sanador Y tan bonito Si de repente Lo haces así Porque sí Por eso amigos Hay que ir con especialistas Como Ángel Abundis Que si sabe Sabes Te voy a decir algo Me gusta mucho Juntarme Con gente O que venga a mí Ahorita en los grupos Que yo tengo Hay médicos especialistas Que han tomado Muchas técnicas Y también estas Que estoy aplicando Ahorita que son ancestrales Hay enfermeras Enfermeros Hay nutriólogos Y me gusta mucho Tener este tipo De personas Porque me dan Su Pues Su retroalimentación Pero desde la parte De la ciencia Y por ejemplo Cuando Se limpian Órganos Y vemos muchas cosas Que tienen que ver Con la parte física Ellos siempre tienen Una explicación Buenísima Entonces es Yo digo que La medicina Y la ciencia No debe de estar Peleada con la espiritualidad Y se debe unificar Para tener mejores resultados Y también me gusta Mucho leer Cuando vivo Experiencias Como muy fuertes De que yo veo Por ejemplo Ahorita yo me voy a conectar Contigo en el rapé Y yo voy a saber Si traes algún bloqueo En algún órgano Este Si traes alguna emoción Si traes cosas Guardadas En tu columna De tu niñez De tu juventud Y me gusta mucho Leer Del cuerpo humano Para saber Que es lo que estoy trabajando Porque de repente Digo aquí en esta área Pues que está aquí Y ya te pones a ver Los órganos Y te pones a estudiar De manera científica O lo hablas con un doctor Y te dices Que trabajaste esto Limpiaste esto Y eso les ayuda También a ellos A sentirse más seguros Del trabajo que uno hace Porque no todos Los de medicina Confían mucho En la cuestión Espiritual y energética Y es a unificar Oye Ángel ¿Y qué otra cosa Es lo que vamos a hacer Aparte del rapé? Ok Vamos a hacer Aparte del rapé Este Vamos a hacer Aromaterapia egipcia Ahorita Es lo más nuevo Que estoy manejando Traje algunos aceites Para compartirlos Con las personas También les voy a poner Feromonas Que es una Te empodera Lo que he sentido Es más empoderamiento La esencia Es más pura Yo trabajo Aromaterapia Pero lo he trabajado Con aceites esenciales Tengo colección De aceites esenciales De los que se manejan Aquí en México Pero lo que Este Me interesó mucho De Egipto Es que Es la esencia pura No está revuelto Con absolutamente nada Es pureza Ustedes también Lo van a sentir Ahí vamos a trabajar Su chacra garganta Que es muy fuerte La manera en la que Los egiptos Trabajan El cómo abrir Tu chacra garganta Y tienen una técnica Y está padrísima Cómo se aplica Y cómo se siente Porque aquí lo padre Es que lo sientas Por dentro Y que luego Lo vibres por fuera Entonces vamos a hacer Aromaterapia egipcia Y pues ahí también Les voy a aplicar Las feromonas Para que ustedes La sientan Que al oler Las esencias Se conecten De adentro Hacia afuera Y también se relajen Y se expanda Su energía Porque de eso Se trata Tener una expansión Hoy esas feromonas Hemos escuchado Muchos de las feromonas No nada más Tiene que ver Con lo del amor Sino también Con a lo mejor La abundancia A traer de abundancia Ok Lo que pasa Andale Pero también la sexualidad Es una activación Es una activación Siendo terapeuta Toda la vida Porque al contrario Energéticamente En sus números Él viene a desbloquear Nada más Entonces yo voy mucho Si dos Tres personas Están de acuerdo O cuatro O cinco Los que estén de acuerdo Siempre es Si todos están de acuerdo Yo creo que ahí No estamos Haciéndole daño a nadie Es lo que yo me refiero A la responsabilidad Disfrutarlo Ah voy a hacerlo con fulano Pero lo voy a hacerlo Y lo quiero hacer Porque lo quiero hacer Disfrutarlo No nomás porque Ah Intencionarlo Por ejemplo Ahí te va Si tú te vas a masturbar Intenciones de energía Y quiero generar Tanto dinero O tú que te dedicas A las redes sociales Ahorita Que una parte De lo que haces Es eso Si tú dices Quiero más seguidores Quiero que más gente Venga y siga mi canal Intencionas con la sexualidad Si tú tienes Una enfermedad No estoy diciendo que tú Pero alguien tiene una enfermedad Dice quiero Quiero sanar Esa enfermedad Lo intencionas Entonces ya no Te masturbas No más porque sí Ya no coges No más porque sí Y ya no haces el amor No más porque sí Que las tres deberían de hacer Porque muchas mujeres Por ahí Las mujeres traen Muchos bloqueos sexuales Dice la mujer Dice la mujer Ay para qué voy a masturbarme Si tengo a la persona A su pareja Pero es que también Lo puedes hacer Porque es hacer el amor Contigo mismo Entonces si es bien importante Por ahí vivir Y experimentar Y quitarte muchos Muchos tabús Y muchas creencias Y muchas ideologías Y si a ti te hace feliz algo Y si tú lo disfrutas Y vivir experiencias En cuanto a lo que se te ocurra Con tu pareja Con tu novio Con tu novia Y ya dejar como de criticar Y juzgar Y señalar Porque yo creo que eso Nos enferma más Es que principalmente es eso Pues las religiones Que se meten a ese punto Y hacen como malo Lo que no debería ser malo O sea es algo normal Entre los seres humanos Entonces pues ahí Yo creo que es el punto Y volviendo al punto De las feromonas Fíjate que pues Ahorita que estamos trabajando Con gente Les digo Las feromonas También se pueden aplicar A la hora de vender Porque entonces tú te las pones Y como son tan puras Que es lo que pasa Que la gente te empieza a voltear A ver Sean hombres o sean mujeres Porque todos tenemos Energía masculina y femenina Y dices No sé por qué Lo estoy volteando a ver O por qué Hay algo Que veo en él Que se ve más feliz Que se ve más jovial Que es una energía Y ahí es donde tú lo puedes Intencionar A las ventas Es como de Por algo me están volteando a ver Porque traigo feromonas Por algo me están sintiendo Están violando con mi energía Entonces para cuestión de ventas Sí se puede Y para cuestión sexual Si quieres activar tu sexualidad También Y si quieres mejorar La relación de pareja Y aumentar el líbido También está perfecto Ok Entonces son muy muy buenas Ahorita ustedes Las van a sentir Las van a experimentar Ya me irán platicando Qué es lo que van sintiendo Y Vamos a terminar con qué Con limpien me dices Ok Y vamos a terminar Con limpiezas energéticas Te voy a platicar Algo que me pasó ahora En este viaje que hice Aquí en las iglesias O en las catedrales Que yo había ido No había visto mucho La estrella de David Allá Todas las iglesias Y todas las catedrales De cierta manera A lo mejor un poco escondidas Pero tienen una estrella de David Puede ser A la entrada O puede ser A la parte final Pero están protegidas Con la estrella de David Pero pues obviamente Hace que se pierda un poquito Porque ponen dibujos Porque ponen dibujos O ponen así como que No está a la vista Como por ejemplo Esto que yo traigo aquí Que si está a la vista Allá no Como que tratan de De esconderlo un poco Pero todas Eran así Cosas enormes De estrellas de David Es que está muy satanizado Eso también aquí No aquí Como aquí en Occidente Lo miran como más satánico Como una cosa así De que ah El pentagrama O el hexagrama No sé como le llaman Mira la estrella de David Es el cielo y la tierra Eso es la estrella de David Si se ponen a estudiar Una persona que te critica Por la estrella de David Es porque no ha leído Y porque le hace falta Pues documentarse Y investigar La estrella de David Es El triángulo hacia arriba Es el hombre En búsqueda de Dios El triángulo hacia abajo Es Dios en búsqueda del hombre Cuando la estrella de David Tiene el punto en el medio Es Jesús Quien nos da el canal Y la entrada hacia arriba Directo Y la estrella de David Es tu cuerpo Si te das cuenta El pico de arriba Es la cabeza El pico de abajo Este Sería lo terrenal Que sería El chacarraíz Que es donde están Tus genitales Y luego Las dos de acá de abajo Son tus dos piernas Y los dos son tus dos brazos Entonces También aparece ahí En un dibujo Que maneja la ciencia Y la medicina Donde está Este Y es la explicación De la estrella de David Es tu cuerpo Y es como tú conectas Entre el cielo y la tierra Y la unificación De estas dos energías No confundirlo con el pentagrama El pentagrama Es diferente El pentagrama Se puede utilizar De manera negativa Y de manera positiva Si va con el pico hacia arriba Y las patas hacia abajo Este Es positivo Si va Con las dos patas Hacia arriba Y un pico hacia abajo Ahí es negativo Porque estamos invocando Una energía de oscuridad De barro astral Exactamente Entonces Pero si lo utilizas De manera positiva Está perfecto Que también Ese símbolo Tiene que ver Con los elementales Y que ahí se incluye El éter Entonces que serían Los cuatro elementos Incluimos esta parte Que no vemos Pero que sí sentimos Está el tetagramatón También para mí Todas estas simbologías Se unifican Y tienen conexión Es lo que pasa Pues que Como dices tú El desconocimiento Y creen La mala aplicación De esto Es lo que lleva A las leyendas De los satanistas O es que escuchamos Y lo seguimos Si te dicen que es malo Es como eso es malo Y lo seguimos Pero hay que No nomás Decir Yo le digo a la gente Cuando me pregunta Le digo Ok ¿Cuál es la información Que tú tienes De la estrella de David? ¿Por qué dices Que es malo? No sabes Ok Déjame te doy La explicación De por qué lo uso Ojo Allá En Europa Y en África La estrella de David Dicen que Donde está la estrella de David O la gente que utiliza La estrella de David Es gente que mueve dinero Y gente que mueve lana Que habla de Del manejo de la energía Puede ser consciente O inconsciente Ahorita vamos a limpiar Su cuerpo físico Vamos a limpiar Tu pasado Cortar todo Lo que no te deja avanzar Para conectarte Con tu futuro Y con la visión Que tú quieres O sea Cómo te visionas Cómo te visualizas tú En un año En dos o en tres Eso es lo que vamos a trabajar Y te voy a explicar En la limpia Por ejemplo A mí me pasa mucho Con las mujeres Muchas veces Se forman los remolinos En los senos ¿Por qué? Por la cuestión del cáncer En las mujeres O en los genitales También En la matriz Pero ahorita les voy a explicar Yo si se hace un remolino En tu brazo derecho En tu brazo izquierdo En tu pierna En la cabeza O lo que me vayan diciendo Les voy a ir explicando Dependiendo lo que pase En la limpieza Bueno amigos Pues ahorita vamos a ver Entonces Estas aplicaciones Que nos va a dar Estos ejemplos Que nos va a hacer aquí Y pues acompáñenos Porque van a ser muy interesantes Algo que Te quiero decir Yo sé que después de esto Van a empezar a pasar Cosas muy positivas Y se les va a abrir Los caminos En todas las áreas Y ya ustedes Me irán contando Estas tres técnicas Ustedes se van a dar cuenta Rápido Que van a empezar Como a expandirse Y van a empezar A avanzar En las áreas Que ustedes quieran Entonces Esto es como Muy rápido Y muy efectivo La palabra que yo utilizo Es Resultados acelerados Ok Relájense No les va a pasar Absolutamente nada Tú que ya trabajas Con Miguel Arcángel Pues ya viste Con que trabajo yo Solamente ahorita Les voy a enseñar Una respiración Para Que Les ayude A que entre todo el rapé Y que no me lo vayan a tirar Porque con cualquier cosita Que respiren Se puede llegar a tirar No Pero no pasa Absolutamente nada Ok Van a respirar Profundamente Es Y sostienen Y luego lo sueltan Por la boca Ok Tres ocasiones Otra vez Es Suelto Este Retengo y suelto Empiecen a conectarse Con el chakra corazón Que es el pecho Y también Conéctense Con el estómago Otra vez Jalo Con los dos Retengo Y suelto Por la boca Cuando yo les diga Ahorita Que no Respiren Ni hacia adentro Ni hacia afuera Van a aguantarse La respiración Escasos 10 segundos Y ya después Si va a arder un poquito Van a sentir un poquito De incomodidad Porque se va a empezar A mover todo De adentro Pero Van a empezar A jalar Ustedes van a jalar El rape Hacia adentro Es Para Y pueden Sentir un poquito Abarquito La garganta Las glándulas Las glándulas salivales Van a empezar a trabajar Hay que tragar Esa saliva Va Pero Lo van a hacer Con los ojos cerrados Nada más Ahorita en la explicación Era con ojo abierto Ok Ciérrenme los ojos Relájense completamente Voy a tocar un poco El diapasón Para hacer Una Un escáner Si sientes Algún bloqueo O piquetes En alguna parte Tu cuerpo Es normal Nada más Házmelo consciente Si sientes dolor Hazlo consciente Si sientes cansancio Hazlo consciente Si ves un color Déjalo que fluya Si ves geometría Déjala que fluya Si ves destellos Déjalo que fluya Los destellos También Conéctate con el sonido Con las frecuencias ¡Gracias! Sigue con los ojos cerrados No los abraz Ok Te vas a aguantar La respiración 10 segundos Jalo Jalo Comienzo a jalar Hacia adentro Sigo jalando Ve relajándote Ok Traes un chorro De emociones En el estómago Como la parte del control No sé si de niño De joven Te controlaban mucho Y Como que te irrita mucho Esa parte ahora de grande O no sé si ahora Eres tú el que controla Pero igual Eso es lo que te está Limpiando ¿No? El estómago Posiblemente Se te suelta el estómago Hay que Supervisar Este La pipí La popó La gaña verde Sudoración Por la noche Porque vas a empezar A limpiar Y a drenarte ¿Cómo vas? Bien Ok Si quieres Relájate más Recárgate un poquito Suelta 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 el cuerpo Relájate Lo más que puedas Ok Te aguantas la respiración Diez segundos Jalo 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 Si adentro Suelta Voy relajando Veo regresando Ok Traes Como Para mí Es como si te hubieran Dado una apuñalada Por la espalda Como algo que traías Ahí cargando En el lado izquierdo De la espalda En la paleta Este Eso es lo que te está Limpiando ahorita ¿No? Eso es lo que Lo más consciente Que siento Que traías un bloqueo Ahí en En la paleta Sigue respirando Profundamente Soltando Te vas a sentir Te vas a sentir Más ligero Te vas a sentir Más ligero Traías ahí Muchas cargas En la espalda Más del lado izquierdo Puedes sentir frío Puedes sentir calor Hazlo consciente Puedes sentir calor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Ha sido más receptiva Y es mejor porque aquí ya no la piensas O sea, las dos Entran de un jalón ¿Cómo van? Bien, están relajadas Ok Eso te ayuda a soltar un chorro Lo que traigas No estuvo tronando el palo santo De repente cuando traen la energía bien pesada Y bien cargada del palo santo Empieza a tronar solito Ya ahorita ya si se dan cuenta Este Está humeando súper bien también Pues él no ha dejado de humear A veces son un chorro de cerillos Los que tengo que poner Pero Está bien Va bien Va bien la cosa Esa es un poco de nerviosismo No sé si porque estaba nervioso O porque era Ok Cuando te vas a hacer algo Es como le tienes miedo a lo O nervio A lo desconocido Empiezas a sentir como ansiedad O como ganas de salir corriendo Porque también tu cuerpo físico Está muy acostumbrado a estar en su zona Entonces tu cuerpo te puede Inconscientemente te dice ¿Para qué haces esto? Si así estamos bien No, para estar mejor Entonces por eso empiezas a sentir como ansiedad Te empiezan a sudar las manos Este Regularmente a mí Por ejemplo hoy Antes de que ustedes llegaran Solamente he comido papaya Como para estar más receptivo De repente también Me pasan cosas así De que no alcanzo a comer O esto o lo otro Por La energía Que a lo mejor es como para Bajar o dejarles más energía A ustedes Que ustedes lo sientan Cuando voy a trabajar A veces si me pasa con mucha gente Dos, tres, cuatro, cinco, seis personas Que voy a atender en el día De repente Como que mi cuerpo no quiere comer Por Por la recepción ¿No? Sí Y eso me pasó a mí el día de hoy Que ahorita Nada más es café Y papaya lo que traigo Y me ayuda como a canalizar más rápido Hablar Estar más consciente De lo que traes bloqueado Por ejemplo Tú que traías Muchas emociones en el estómago Tú traías por ahí Pues Es como algo Un daño que te hizo una mujer Y que lo traías ahí cargando Ahorita lo soltaste Puede ser en la juventud En toda la adulta Y traías muy cargada Tu parte Del lado izquierdo ¿No? Sí Lo de él Era el estómago Y ahorita Por ejemplo Después de esto Si ustedes empiezan a tomar mucha agua Dos litros De dos a tres litros Van a empezar Incluso pueden bajar de peso Puede limpiarse Todo tu organismo De adentro Y hay que estar latentes Y hay que estar latentes Y conscientes En cuanto a la pipí La popó A cómo estamos haciendo Este La lagaña verde La sudoración en la noche Porque el cuerpo empieza a limpiarse Y es la manera en la que tú te limpias Y depuras ¿No? De adentro hacia afuera Y este Si te da dolor de cabeza Es dormir Dormir Acuéstate a dormir más Consciéntete en dormir Y dormir A que se recupere tu cuerpo Este Si te duele la cabeza Hay que seguir tomando agua Y de repente Vas a llegar a una parte neutral Y Vas a vaciarte ¿No? De todo lo que traigas adentro Molido Como si hubieras hecho ejercicio Cansado Aturdido Es dormir Para recuperarte ¿Qué es lo que se pudiera sentir? Sueños Lúcidos También puedes tener Y pues ya Si tú me dices Ya te voy diciendo yo ¿Qué significa? ¿Cuál es el mensaje? Estar más atento A los animales Que se te atraviesan O que se empiezan a manifestar Porque también Todo lo que va De la parte chamana Ancestral Tiene mucho que ver Que los animales Empiezan a buscarte Y te empiezan A dar mensajes Que a lo mejor Ni siquiera tú haces conscientes ¿Listos? Cierra los ojos Cierra los ojos Respira profundo Sostienes Respira profundamente Sosteen Suelta No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Va de nuevo. Está bien, síguele. Jala hacia adentro otra vez. Síguele. Si quieres esto hacer sigue, no importa. Tú suéltalo. Ve recuperando la respiración. Síguele. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y rápido también te van a hacer consciente. La gente negativa, la gente que no te quería dejar avanzar, pues te puede llamar, te puede buscar de una manera mágica. Nada más como para que se hagan conscientes de eso también, ¿no? De que la gente que los bloqueaba o que la gente que estaba perdida, pues obviamente va a empezarlos a buscar. O lo que regularmente, pues son los vampiros energéticos, ¿no? Cuando ven luz o cuando se te ve más brillo, lo que hacen es como regresar. O si tú eras una persona que le sacabas de la torre, del apuro que te utilizaban, pues más ahorita. Esto no les había explicado, pero todo esto es limpieza de humo sagrado. Todo lo que es el humo del palo santo. Esto ayuda a rejuvenecer. Hay gente que de repente se vea que se le quitaron los años o se empieza a ver más joven. ¡Gracias! ¿Cómo vas? Bien. Respira profundo. Sostienes. Sueltas. Sueltas. Tampoco les dije, pero todo esto te ayuda mucho a activar. Activar todo lo que es el sistema neuronal. Respira profundo, sostienes. Y cuando estés listo, vas abriendo tus ojos poco a poco. Acá. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué miraste? Fue más la luz verde. Te lloró más el lado de izquierdo, ¿va? Sí. ¿A ti el derecho? ¿A ti fue el derecho, va? Y ustedes dos el izquierdo. Sí. ¿Viste el color verde, destellos, qué más? ¿O qué sentiste del cuerpo? El color verde expandiéndose, pues, sentí mucha paz. No, más el abogamiento fue lo... ¿Por qué sentías que te faltaba aire? Sí, pues, fue el polvo de... Ok, cuando lleguen a su casa hoy, hay algo que les digo siempre es, véanse en el espejo y véanse los ojos, porque van a tener un brillo especial. Incluso también la gente que sufre de la vista o que está perdiendo la vista, yo cuando empecé en la energía, empecé a usar lentes poquito antes y cuando empecé con la energía, yo dije, no los ocupo, ya sé qué es lo que no quiero ver. Y empecé a dejarlos de usar y empecé a trabajar la energía y empecé a ver de manera normal y bien, ¿no? Empiezas hasta a recuperar tu vista. Te ayuda mucho también esto para la cuestión de la vista. Este, tú, Alberto, traías muchas cosas de tu niñez y estaban como anclándote y las traías pegadas en la parte del talón. Como que traía... Por eso, no sé si te diste cuenta, pero por eso hice así, porque me empecé a conectar con él y es como una manera de, esto no es mío, yo lo suelto, ya lo hizo consciente. También se siente... También puede decir que también son dolores a veces esos. En los talones. Porque sí he sentido a veces... O por ejemplo, dicen los... Algo de espolones, ¿no? Algo así. Sentí como mucho dolor en la... Lo que es el... Los pies siempre es niñez, que eran las cosas que él traía en su niñez, ahí bien agarradas. Y ahorita fue lo que limpió, fue donde sentí dolor. Pero ahí en fuera, pues es donde más hice consciente esa parte. ¿Listo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!